Continuamos con más información. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. Salud, en Sonson TV Noticias. Son personas que tienen un antecedente, es decir, que sus papás o sus hermanos mayores ya tenían esta enfermedad. Consiste en que la sangre golpea con más fuerza las paredes de las venas y las arterias. Eso quiere decir que tiene que haber un esfuerzo en el corazón para poder mandar la sangre efectivamente a todos los lugares del cuerpo. Una de las características de esta enfermedad es que no presenta unos síntomas claros y que estos no se manifiestan durante mucho tiempo. Hay personas que la empiezan a manifestar con dolores de cabeza, con visión borrosa, con píticos en los oídos o incluso hay personas que refieren dolor en el pecho, que es cuando lo llamamos una angina hipertensiva. También gran mayoría de las personas están asintomáticas, es decir, no sienten nada de lo que anteriormente les mencioné. El tratamiento generalmente se define en consulta, o sea, las personas nos ingresan a un servicio de urgencias por alguno de los síntomas que anteriormente les mencioné, se toma la presión, se encuentra alta y se empieza a hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ya cuando sale ese resultado se hace un diagnóstico y ya estas personas se ingresan a un programa de control de enfermedades crónicas que le ofrecemos en nuestra institución, que como su nombre lo dice es un control para la prevención de las complicaciones que acarrea esta enfermedad. Las complicaciones son infartos, son derrames cerebrales, pues accidentes cerebrovasculares, también daño renal, daño visual. Entonces en los controles lo que hacemos es estar enviando los tratamientos a los pacientes y también hacer un control con exámenes, con paraclínicos para mirar el estado del corazón, de los riñones y del cerebro. También hay evaluaciones periódicas por optometría o por oftalmología para mirar cómo están los vasos de la retina del ojo, para mirar qué estemos ofreciendo con el tratamiento la prevención adecuada de estas enfermedades. El tratamiento del paciente hipertenso debe ser integral y relacionarse con otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la diabetes. El manejo farmacológico que lo brindamos los médicos acá en la institución es complementario. Generalmente siempre mandamos a que las personas realicen mínimo 30 minutos de ejercicio en su casa, o que salgan a trotar, o que salgan a caminar, o que salgan a montar en bicicleta. Y también los estilos de vida o hábitos de vida saludable, que es una dieta rica en frutas y verduras, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de fritos, generalmente es eso. Entonces invitamos a las personas a que cuando sientan un dolor de cabeza, o cualquiera de los síntomas que yo les mencioné inicialmente, se vengan para consulta o para el servicio de urgencias y allí determinamos si necesita un tratamiento, que no se automediquen y que no se pongan a tomar las fórmulas de los pacientes que hay en casa o de los vecinos, porque tenemos que hacer un diagnóstico individualizado de cada persona. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta aproximadamente al 40% de la población adulta mundial.